Tiempo ya para los deportes. El atlético Astorga confía en la épica y la remontada en la Aragudina el próximo sábado para seguir vivo en el play-off de ascenso a segunda red y pasar a la eliminatoria nacional definitiva. Tendrá que remontar ese 3-1 cosechado en el Mántico frente al Salamanca. Hablaremos del futuro inmediato de la jugadora Ángela Salvadores y también protagonismo para otra leonesa, en este caso la gimnasta Andrea Corral que forma parte de la selección española junior que esta semana está en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, en el Campeonato de Europa con buenas previsiones de lograr medalla. La selección ha estado concentrada en el centro de alto rendimiento de León desde el pasado mes de septiembre. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Primer apunte de baloncesto. Ayer estuvo con nosotros la jugadora Ángela Salvadores que después de ganar el título de Liga de la Liga Endesa con el Valencia y quedarse muy cerquita de la Final Four de la Euroliga, ahora busca nuevo destino tras no llegar a un acuerdo para continuar en la capital del Turia. Sensación agridulce para Ángela Salvadores. Acaba de regresar de vacaciones a León después de conquistar con Valencia el título de Liga en la máxima categoría en una gran final frente a perfumerías de Salamanca. Sin embargo, aunque ha aportado muchos minutos en la capital a León del Turia, ambas partes han decidido separar sus caminos para la próxima temporada. Yo como deportista tengo mis retos y tengo mis objetivos y lo que yo creo que es lo mejor para mí. El club también tiene lo que piensan que es mejor para ellos y la plantilla que van a hacer el año que viene. Yo busco también otros retos y ellos igual buscan otro tipo de jugadora para su plantilla. Con experiencia también fuera de España, la escolta leonesa espera en breve poder confirmar un nuevo destino que suponga un reto y un salto en su carrera deportiva. Obviamente miras por el equipo porque es un deporte de equipo, pero una vez que estás mirando por tu carrera, tienes que mirar por ti mismo y por lo que a ti te llena como jugador. Eso es por lo menos lo que hago yo. De momento, en una brillante trayectoria, ya queda para siempre la imagen de su título de Liga con Valencia. Y en la cantera leonesa llama la atención el futuro del portero Fran González. Algunos expertos ya lo comparan con Courtois en el Real Madrid, ya ha entrenado con el primer equipo y pese a ser juvenil de primer año, esta temporada ya ha recibido la llamada de Raúl González. De hecho, estuvo en León en el último partido frente a la cultural, se sentó en el banquillo y así hablaba de él, del portero leonés, el técnico del Castilla. Me parece un chico extraordinario, con mucha capacidad para estar tiempo en el Madrid. Yo creo que en un par de años seguramente no venga de suplente con el Castilla, sino que pueda ser el titular. Eso es lo que vamos a trabajar todos los que estamos en el club. Hay también otros chicos que tienen también potencial y luego la competencia en el Real Madrid es grande, pero es un chico extraordinario, centrado, muy trabajador. Y hablamos ahora del Atlético Astorga, semana muy importante para trabajar en el intento de dar la vuelta a la eliminatoria en el Elmántico en la penúltima cita, la penúltima fase antes de llegar a la pelea final por el ascenso a segunda red. El equipo salmantino se adelantó muy pronto en el marcador con ese 2-0, ya puso muy complicadas las cosas a los de Julián, a los de José Luis Lago. Recordemos que en caso de que haya un 2-0 en la Heragudina el sábado o incluso un 3-1, en caso de empate no haría falta llegar a los penaltis y el Astorga se clasificaría por haber quedado segundo en la fase regular. Hacer autocrítica, corregir todos aquellos errores que hemos cometido, que han sido bastantes, y estar juntos y intentar competir el partido de vuelta. Para nosotros, que somos una ciudad pequeña y que nos venga a arropar, para nosotros bastante gente, que es un viaje también complicado. Teníamos que haber desde un principio trabajado mucho más en equipo, a veces muchos más esfuerzos en equipo para que la afición al final se trajera un resultado. Pues mira, te digo, puedes perder, puedes perder aquí perfectamente, puedes perder 1-0, 2-0, pero no puedes perder de la manera que hemos perdido hoy, cometiendo unos errores que no nos han pasado a lo largo de la temporada y que habíamos hablado toda la semana. Y hablamos ahora de gimnasia porque ya se encuentran en Bakún, en la capital de Azerbaiyán, las componentes de la selección junior que han estado durante los últimos meses en León, en el centro de alto rendimiento, preparando el Campeonato de Europa, un combinado en el que se encuentra también la gimnasta leonesa Andrea Corral. Llevamos aquí en León desde septiembre con el equipo junior y, bueno, la experiencia está siendo, la verdad es que maravillosa, tanto para las chicas como para nosotras. Para ambas partes era algo nuevo y, bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo, las chicas están trabajando muy bien. Ahora ya esta semana nos vamos al europeo y, bueno, con muy buenas expectativas. Hemos hecho algunas exhibiciones y torrenos internacionales y la verdad es que para hacer las primeras salidas han ido bastante bien, con lo que, bueno, de momento el objetivo del trabajo está cumplido. Ellas hacen dos ejercicios, con lo cual pasar a las dos finales ya es un buen objetivo y creo que pueden estar perfectamente. Y, bueno, ¿por qué no luchar por unos primeros puestos? Pues, por supuesto. El conjunto tiene 14 y 15 años y una de las gimnastas, Andrea Corral, es de aquí de León. Y vamos a recuperar una última imagen del pasado fin de semana con los cerca de 6.000 participantes en Municipalia, la gran fiesta final de las escuelas deportivas, tableros gigantes, el de ajedrez y todo el paseo de Papalaguinda convertido en una gran cancha de juego. Es el aperitivo a los campus que ya se han organizado para el próximo verano con 26 modalidades diferentes para niños nacidos entre 2004 y 2018. Con esta imagen nos vamos. Mañana desde las 2 más deporte aquí en La 8. Feliz noche, amigos. Adiós.